Te lleva a un sitio, te sale por los poros de la piel y te quedas ahí flotando. Entonces después del poema es como, después de echar un polvo, que te quedas como aliviado y dices, bueno, ya está, ya lo he soltado todo, ya estoy a gusto, ya me puedo morir. ¿Cuál es el análisis de qué figuras retóricas ha utilizado, métricas, todo eso? A mí me gusta más saber la gente qué siente, qué le ha provocado a un poema. Quizá no sea tan intelectual, no sea tan analítico, pero me parece mucho más interesante saber qué te ha pasado a ti después de escuchar algo o de ver algo. Que te puedes quedar igual, pero es que eso también es interesante. Te voy a dar esta pregunta y dices, ¿no? Sí. ¿Sabes de qué va después del poema? No. Gracias. 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 Gracias.